Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a Esta Semana, un programa patrocinado por Café Selecto Reserva. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 268.000 suscriptores. Nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio policial que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos, incluyendo a varios precandidatos de la oposición a la Presidencia de la República. En Nicaragua no podemos aceptar como algo normal la violencia que pretende imponer la dictadura. El régimen debe cumplir con los acuerdos que suscribió en marzo de 2019 y restituir plenamente todas las libertades públicas, las libertades de reunión y de movilización, y las libertades de prensa y de expresión. Y solo puede haber elecciones libres y competitivas después de la suspensión del Estado policial y con una verdadera reforma electoral que garantice la observación internacional, para que el 7 de noviembre el pueblo pueda votar como en un gran plebiscito entre dos opciones, dictadura o democracia, y que pueda decidir si quiere cinco años más de dictadura con Ortega y el FSLN o el cambio democrático con justicia, que demandó la rebelión de abril hace tres años para terminar con la dictadura. Y la pregunta que hoy deben responder la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional es si concurrirán a esta elección divididos en dos casillas electorales separadas y con dos candidatos opositores, lo cual entregaría el poder a la minoría del FSLN que controla la maquinaria del fraude. O si estos dos bloques opositores tendrán la capacidad de conformar una alianza electoral y escoger a un solo candidato presidencial y una sola lista de candidatos a diputados, no solo para derrotar a Ortega, sino para obtener mayoría calificada en la Asamblea Nacional para desmantelar la dictadura. Esta noche hablaremos sobre esta encrucijada nacional que enfrenta el electorado azul y blanco con Tamara Dávila de la UNAP y de la Coalición Nacional a propósito de la inscripción de los precandidatos presidenciales en la coalición que se llevó a cabo este domingo, después de que la Alianza Ciudadana cerrara también de forma separada la inscripción de su proceso de competencia interna el jueves pasado. De manera que en este momento existen cuatro precandidatos que competirán por la nominación presidencial de la Alianza Ciudadana y seis precandidatos que competirán en la coalición nacional y otra precandidata, Cristiana Chamorro, que no se inscribió en ninguno de los dos bloques. Y la pregunta que todo mundo se hace es si este es un camino irreversible de división de la oposición o si al culminar estos dos procesos aún existe una posibilidad de conformar una alianza opositora y escoger un candidato único entre estos dos bloques opositores. Les presentaremos una entrevista con Lester Alemán de la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN, que forma parte de la Alianza Cívica sobre el papel del movimiento estudiantil universitario en la crisis política nacional en este incierto año electoral. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Nicaragua se enfrenta a un rebrote de COVID-19 que en siete días, del 22 al 28 de abril, provocó la muerte de 46 personas y 364 nuevos contagios, la cifra más alta de casos y muertes sospechosas del coronavirus registrada por el Independiente Observatorio Ciudadano en lo que va del 2021. A pesar de la fluctuación de casos en los últimos meses y que el Ministerio de Salud mantiene un subregistro de los contagios de COVID-19 y el número de fallecidos, el observatorio indica que la tendencia de la pandemia es hacia el incremento. Los contagios sospechosos de coronavirus comenzaron a incrementar desde el 30 de marzo y se han mantenido en ascenso después de las vacaciones de Semana Santa. Solo en abril se reporta 817 contagios y 79 fallecimientos. Los trabajadores de la salud nuevamente están entre los grupos más afectados por la pandemia. El observatorio identificó 63 nuevos contagios entre el gremio médico y tres fallecidos con sintomatología sospechosa de coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, el sector sanitario ha perdido a 123 trabajadores bajo la sospecha de contagio de COVID-19. El 29 de abril falleció la periodista Iliana Lacayo en el hospital Ernesto Sequeira de Bluefields. Ella había sido internada un día antes a causa de un cuadro de neumonía, pero su salud se deterioró súbitamente. Fuentes cercanas a la periodista detallaron que comenzó a sentirse enferma una semana atrás, pero el médico que la atendió le dijo que no era COVID-19. Sin embargo, el fin de semana su salud se deterioró y tuvo que ser hospitalizada. Lograron estabilizarla a su ingreso, pero se complicó la noche del 28 de abril. Fue intubada, pero no resistió. El nivel de oxígeno le bajó a 70. Entonces ahí la tuvieron con oxígeno todo el día, se logró recuperar, estabilizar, pero una noche se complicó. El diagnóstico era neumonía. Entiendo que ayer le hicieron la prueba de COVID, pero no estaban los resultados, iban a estar hasta hoy. Sí fue trasladada e internada en la sala COVID del hospital Ernesto Sequeira. La Cayo era integrante de la directiva de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, y en 2019 estuvo exiliada en Costa Rica a causa de la represión del régimen y amenazas en su contra. La Cayo es la segunda periodista de Bluefields fallecida por la COVID-19. El 14 de junio de 2020 murió en el mismo hospital el periodista Sergio León, fundador y director de Radio La Costeñísima. Un mes antes falleció por la misma causa el periodista Gustavo Bermúdez de Radio Corporación. Costa Rica se encuentra al borde del colapso hospitalario ante el incremento de contagios de la COVID-19, que durante varios días suma un récord de más de 2.000 nuevos casos diarios, mientras que la ocupación de camas de cuidados intensivos está a un 91%. Estamos a las puertas de la peor catástrofe sanitaria en la historia del país, dijo el gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, Mario Ruiz. El alto mando de la Policía Nacional guarda silencio sobre el señalamiento realizado por el Ejército de Nicaragua de la participación de policías en entrenamientos militares en que juran lealtad a Daniel Ortega y Rosario Murillo y prometen defender la revolución. El video divulgado en redes sociales muestra a un grupo de hombres y mujeres con vestimentas de combate y armas que gritan consignas en la que juran lealtad a la pareja presidencial. Fuentes vinculadas al Frente Sandinista revelaron que están promoviendo el entrenamiento militar de civiles, preparándose para enfrentamientos violentos, mientras que el Ejército de Nicaragua alega que en el país no hay paramilitares. La Comisión de Asuntos Electorales entregó a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional los dictámenes exprés para el proceso de reformas a la ley electoral y las propuestas para magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral. El Frente Sandinista presentó su lista de siete magistrados para mantener el control en este poder del Estado. Según el dictamen de la Comisión de la Asamblea Nacional, Lumberto Campbell y Mayra Salinas serán reelegidos en sus cargos y como nuevos magistrados se agregó a las sandinistas Brenda Rocha, Adriana Molina, Almanubia Baltodano y Devoney McDavis. A la lista oficial se sumó Cairo Amador, integrante de la Comisión de la Verdad, creada por el oficialismo después de la rebelión de abril propuesto por ALN, mientras la oposición organizada en la coalición nacional presentó nueve candidatos a través de Yatama y los partidos colaboracionistas agregaron otros 27 candidatos, para un total de 44 nominados. La diputada sandinista y presidenta de la Comisión, María Auxiliadora Martínez, anunció que ahora corresponde a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional llevar estos dictámenes a discusión en el plenario. Se espera que sesionen el próximo 4 de mayo. El catedrático y ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Arturo Cruz, el político conservador Noel Vidaurre y el informático Américo Treminio fueron los últimos candidatos en inscribirse en el mecanismo de selección de candidato presidencial de la Alianza Ciudadana al que ya se había sumado el economista Juan Sebastián Chamorro. La aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios no se inscribió y afirmó que está dispuesta a competir por la nominación presidencial cuando exista una casilla electoral unitaria de la oposición. Forzar a los precandidatos a registrarse en una casilla que tiene sus propias reglas partidarias sin consensuarlas con el otro bloque opositor es contrario a lo metido supuesto del pueblo, que es la unidad nacional. Mientras la presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, descartó en entrevista con BTN Noticias que el candidato a la presidencia que resulte electo tras el proceso de selección que harán como Alianza Ciudadana, sea sometido a competencia con otro candidato electo por la coalición nacional. Ya el 29 cerramos las inscripciones y quien se inscribió es el que va a competir y quien salga electo es el que va a ser el candidato de la Alianza Ciudadana. En Estados Unidos, congresistas, demócratas y republicanos introdujeron en la Cámara Baja la Ley Renacer para ejercer más presión contra el régimen de Daniel Ortega para que permita elecciones libres y democráticas en Nicaragua. El proyecto de ley propone coordinar sanciones con Canadá y la Unión Europea y ampliar los mecanismos de supervisión sobre los préstamos de las instituciones financieras internacionales. El congresista Alvio Cires, presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional y la congresista María Elvira Salazar, encabezaron la presentación de la iniciativa. Más de 90 organizaciones sociales y políticas nicaragüenses solicitaron al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, realizar todas las acciones diplomáticas que estén a su alcance en el ámbito bilateral y multilateral, para demandar al régimen de Daniel Ortega la aprobación de reformas electorales creíbles. La misiva enviada a Almagro advierte que, de aprobarse las reformas a la ley electoral y la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral impulsadas por el orteguismo, esto profundizaría la crisis del sistema electoral. El gobierno de Reino Unido sancionó al tesorero del Frente Sandinista y vicepresidente de Albaniza, Francisco Chico López, señalado de actos de corrupción. Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de entrada a Reino Unido por estar involucrado en la apropiación indebida de fondos venezolanos como vicepresidente de Albaniza. López también fue sancionado por Estados Unidos y Canadá por corrupción y violación a los derechos humanos. Reino Unido tiene en su lista de sancionados a los colaboradores del régimen Ortega Murillo, Francisco Díaz, director de la Policía, Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, Ramón Avellán, subdirector de la Policía, Néstor Moncada Lau, asesor de Daniel Ortega y Sonia Castro, exministra de Salud. Esas son algunas de las informaciones que tuvieron más impacto durante la semana. La otra noticia es el encuentro que sostuvieron en Costa Rica los dos principales líderes del movimiento campesino, Medardo Mairena y Francisca Ramírez, quien se encuentra exiliada en Costa Rica. Cindy Regidor nos cuenta la historia. Los líderes campesinos Medardo Mairena y Francisca Ramírez se encontraron para dialogar por primera vez en Upala, en la zona norte de Costa Rica, tras el exilio de Ramírez en septiembre de 2018. Mairena se reunió con Doña Chica y otros miembros del movimiento campesino anticanal este jueves durante casi tres horas. Al final del encuentro no hubo una declaración conjunta. Ramírez y Mairena brindaron sus conclusiones por separado a esta semana. Tuvimos una solicitud de Medardo Mairena precandidato en Nicaragua y decidimos escucharlo. Hoy escucharlo es el primer candidato que estamos escuchando y también tenemos abiertas las puertas para escuchar al resto de candidatos. Esperamos que haya humildad y que el sector campesino no sea aislado. Creo que fue una reunión muy prostífera, muy buena. La verdad que nunca hemos tenido, como muchas veces se ve, como si fuéramos enemigos, como si estuviéramos en diferentes trincheras. Es obvio que en toda organización, a veces hasta en la familia, hay algunas cosas que tal vez no estamos de acuerdo, pero eso no significa que nos vamos a ir a diferentes trincheras. El movimiento campesino anticanal, que lidera Francisca Ramírez, rechaza que partidos políticos y aspirantes a cargos públicos presenten propuestas usando la imagen de su movimiento. De eso nosotros queremos dejarlo muy claro, que el movimiento es autónomo y que nadie lo puede ocupar para proselitismo político. Como miramos ayer, pues que presentaron unos magistrados en el ALN, lo cual eso es ilegal. Y miramos también un precandidato del hijo de la diputada del PLC por el movimiento campesino. Ramírez reiteró su demanda de unidad de la oposición a la ahora aspirante presidencial Medardo Mairena. Le dijimos pues que a él, que haga un gran esfuerzo porque realmente se logre una unidad, que se pongan los intereses personales y que se logre salir de la dictadura. Que esos 10 precandidatos sean un conjunto de personas que demanden que hagan elecciones libres, transparentes, que lo primero que sea la libertad de los presos políticos, la represión, el desarme de los paramilitares. Eso, eso para nosotros sería la esperanza más grande como exiliados y como pueblo de Nicaragua sufriendo. Lo que nosotros estamos haciendo como precandidato es tratando de juntarnos con una sola propuesta para que podamos apoyar una única fórmula y que es honrar el compromiso que hicimos incluso con los exiliados, los precandidatos y que esa candidatura, verdad, que respaldemos todo, verdad, derrumbemos todos los liderazgos en una sola ruta para que podamos lograr la democratización de Nicaragua. Y ese es el candidato que va a decidir cuál es el partido que va a ocupar. En este momento no podemos decidir cuál es la casilla que vamos a ocupar. Medardo Mairena confirmó su inscripción este domingo como precandidato en la competencia interna de la coalición nacional. Entonces sí participaría del mecanismo de la coalición nacional para la selección del precandidato de la coalición nacional. Por supuesto que nosotros estamos trabajando ahorita dentro de los precandidatos, verdad, el mecanismo que vamos a utilizar. De la coalición. Por supuesto que son los que han quedado, los otros ya se inscribieron, se los han quedado los de la coalición. Y también que haya espacio, verdad, para algunos precandidatos que a lo mejor de manera independiente quieran inscribirse. Que lo que quedaría ahora, obviamente, es hacer la selección de los precandidatos que no se inscribieron dentro de la Alianza Ciudadana y poder lograr que de una vez por todas nos inscribamos todos, verdad, apoyando una única fórmula. Mientras tanto, Francisca Ramírez dijo que está lista para regresar a Nicaragua cuando retornen al país los organismos internacionales de derechos humanos. El mismo día creo que regresaríamos porque eso no daría garantía de que tan siquiera documenten, así como documentaron los 300 asesinatos que hicieron y sortean de crímenes de lesa humanidad ante los organismos internacionales. Nuestro compromiso como campesinos es regresar a luchar, pero necesitamos una claridad sobre todo, pues que hay un conjunto de unidad para demandar juntos. Nosotros estamos claros que tenemos que regresar. Esta mañana se inscribieron seis precandidatos presidenciales de la oposición en el mecanismo de competencia interna de la coalición nacional. Ellos son Félix Maradiaga, candidato de la UNAP, Miguel Mora, candidato del PRD, Medardo Mairena, candidato del movimiento campesino, Mari Eugenia Alonso, nominada por ACUM, George Enríquez, candidato de Yátama y Luis Fley, candidato del FDN. Conversamos con Tamara Dávila, de la UNAP, que ahora tiene la presidencia rotativa de la coalición nacional, para conocer cómo van a seleccionar a su candidato presidencial y si hay o no una propuesta política de la coalición para lograr una alianza opositora y un candidato único. Y esto fue lo que respondió. ¿Qué es la coalición? Tamara, hoy se inscribieron seis precandidatos presidenciales en la competencia interna de la coalición nacional. ¿Cómo van a seleccionar al candidato o a la candidata presidencial y cuándo? El consenso que hay dentro de la coalición, que además han firmado estos seis candidatos, junto con otros que están fuera de la coalición, es que haya un proceso de consulta ciudadana y de apoyo o de endoso a quien resulte ganador en esa encuesta por parte de los demás candidatos. Este proceso pues arrancó hoy, probablemente se lleve todo el mes de mayo. ¿Van a hacer una o varias encuestas? Se planea hacer dos, máximo tres encuestas. ¿Y han delimitado ya quién va a realizar estas encuestas? Bueno, encuestadoras como Sid Gallup, probablemente. Y van a ser dos encuestadoras internacionales también para poder hacer un cruce de datos y de información. Probablemente en la primera encuesta entren todos los candidatos. Cuando hablo de todos, no solamente los seis de la coalición nacional, sino todos los que han dicho que aspiran al cargo. Y la segunda encuesta, en el caso de las presidenciales, pues van a estar solo los más ranqueados en la primera tanda. Ahora, ¿esta encuesta es vinculante? ¿El resultado que ofrezca la encuesta es lo que se va a aplicar para seleccionar el candidato presidencial? ¿O hay acaso otros mecanismos de consulta a la base de los movimientos que integran la coalición o a los partidos políticos? Ese ha sido el compromiso de la y los candidatos. Y ha sido el compromiso firmado por parte de las organizaciones que somos parte de la coalición nacional. Yo creo que esto es importante decirlo, Carlos. Y es el hecho de que como coalición nacional entendemos que este es un momento complejo y que por tanto movilizar el voto de la mayoría de la población que no está organizada ni está vinculada a ninguna de las organizaciones de oposición, ni dentro de la coalición ni fuera, pues por tanto un mecanismo abierto y de consulta ciudadana y además vinculante desde la unidad nacional creemos que es clave. Ahora, ese es un acuerdo por parte de los candidatos y la candidata que están en la coalición, es un acuerdo firmado por parte de las organizaciones, pero ciertamente hay actores dentro de la coalición que están planteando la necesidad de incluir otros mecanismos, que no sea solamente la encuesta. Para la unidad nacional, la macroencuesta debe ser el método y además debe ser vinculante. Te pregunté al inicio cuál es el plazo, cuándo debe estar concluido este proceso, tomando en cuenta que ya estamos iniciando el mes de mayo en ese calendario electoral que no conocemos. ¿Deberían inscribirse partidos o alianzas en junio y en julio candidatos presidenciales y candidatos a diputados? El mes de mayo, Carlos. El mes de mayo es el mes del periodo, la exactitud del calendario interno como coalición, pues todavía no lo tenemos con fechas precisas, pero la encuesta, creemos que los resultados van a estar ya a finales de mayo, la encuesta comienza a aplicarse a mediados de mayo. Entonces ese es un primer momento. Ahora, para alianza electoral, los tiempos son más cortos, porque parte de las reformas que Ortega está queriendo plantear pues acortan esos tiempos y la verdad es que tenemos menos tiempo para lograr una alianza electoral. Y la coalición y la unidad nacional, que es la organización a la que yo represento ahí, seguimos abiertos a la posibilidad de una alianza electoral. Esta semana la presidenta de C por él, Kitty Monterrey, dijo en una entrevista que una vez electo, el candidato de la alianza ciudadana no habría para este bloque opositor otra competencia, pero que podría contemplar una alianza electoral, por ejemplo, si el PRD llegara a sumarse o a integrarse a C por él. ¿Cómo ve la coalición nacional esta propuesta? Bueno, nosotros seguimos insistiendo en que si no logramos esa alianza electoral en estos tiempos, quien gana es Ortega. Y necesitamos fortalecer y que sea un hecho esa alianza electoral para pelear por unas reformas primero y por las condiciones habilitantes, pero también necesitamos esa alianza para que en un panorama electoral podamos vencer a Ortega. Entonces la coalición sigue abierta, Doña Kitty ha dicho que no, sin embargo nosotros estamos aquí por Nicaragua, no estamos aquí, por eso el método de selección dentro de la coalición es abierto y por eso tampoco hemos querido cerrar fechas específicas porque seguimos abiertos a esa posibilidad. Lo otro es que si eso no se logra, Carlos Fernando, y al final de la jornada tenemos a dos candidatos, uno del proceso interno de C por él o de la Alianza Ciudadana y otro de la coalición como unidad nacional y yo lo creo también, creemos que debe haber un segundo round de encuesta en donde estos dos candidatos se disputen en una nueva consulta ciudadana con esos dos nombres porque aquí las candidaturas no pueden dividir más la posibilidad de que al menos alrededor de esas candidaturas haya una unidad. Pero ¿cuál es la propuesta específica de la coalición nacional para conformar esa alianza electoral y para llegar a identificar, a definir a un candidato único? Hasta hoy ni siquiera se han visto las caras, nunca han tenido ni siquiera un diálogo, no ha habido un intercambio de propuestas. Gitti Monterrey lo dice claramente, su propuesta es nosotros elegimos un candidato y el PRD tiene que venir a integrarse acá y bienvenidos todos. ¿Cuál es la propuesta de la coalición? Has tocado un punto importante, Carlos, y es que nosotros como coalición y comunidad nacional hemos hecho ingentes esfuerzos para que haya un encuentro, para que haya un diálogo, precisamente para hablar de estos temas, cómo vamos a lograr una alianza electoral. Sin embargo, no ha habido apertura del otro lado, tengo que decirlo. No solamente lo hemos hecho públicamente, a través de diversos comunicados y comparecencias, sino que también hemos hecho esfuerzos a nivel individual y no lo hemos logrado. Pero la apuesta de la coalición es que el proceso de consulta sea un proceso abierto a distintas candidaturas, porque creemos que los candidatos y las candidatas pueden jugar un rol para forzar esa unidad frente a un panorama electoral y creemos además que esta lucha no es de partidos políticos. Es decir, no se trata de que el PRD y C4L entren per se en una alianza olvidando a las organizaciones de sociedad civil y a los distintos grupos que conforman, al menos dentro de la unidad nacional, que son la mayoría de ellos autoconvocados y creados a partir del 18 de abril, porque esa no es la apuesta, ni siquiera de la unidad nacional. Entonces, por eso la actitud de vengan a mí no ha sido la actitud ni del PRD, tengo que decirlo, y tampoco de la coalición. Ha sido, sentémonos, hablemos de cómo podemos hacer esta alianza electoral, de los términos que pueden dar confianza a esa alianza electoral, por ejemplo, la voluntad de que haya una representación legal en esa alianza que sea de acuerdo común, ese es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa. Pero no ha habido apertura, Carlos, por parte del otro lado. Y nosotros, como coalición, también lo que hemos decidido es que seguimos abiertos a esa posibilidad. No nos vamos a cerrar a esa posibilidad, por eso nuestro proceso interno es abierto también, y tampoco vamos a detenernos en el proceso de organización. ¿Cómo van a seleccionar sus propuestas de candidatos a diputados? ¿Esta encuesta, que empieza a correr en el mes de mayo, es el mismo vehículo, mecanismo de consulta, también para hacer la propuesta de candidatos a diputados, o hay otro mecanismo? Bueno, la primera encuesta que empieza a correr en mayo solo va a incluir los nombres de los precandidatos presidenciales. Insisto, no solo de la coalición, sino también los que están fuera. Entonces, no es un mecanismo de la coalición, ¿verdad? Eso es importante. Pero es el mecanismo que la coalición ha adoptado, como de consenso, tengo que decirlo, y vinculante. Eso, por un lado. Por otro lado, la posibilidad de incluir a los candidatos de las distintas organizaciones en la segunda encuesta también es un acuerdo, y que esta segunda encuesta va a incluir los nombres según un número determinado de candidaturas que va a proponer cada organización, y la consulta va a ser en cada departamento. ¿Verdad? Entonces, cada departamento va a ser consultado en función de la lista propuesta por cada una de las organizaciones, al menos de la coalición. Y el orden lo va a dar la encuesta. Es decir, el más votado en Matagalpa, si es de una de las organizaciones que está dentro de la coalición, pues entraría el primer puesto en esa. Es decir, la encuesta lo que va a garantizar es el lugar, ¿verdad?, en esa lista que presentaríamos. Ese es el proceso interno de la coalición. Digamos que ese proceso se completa, y como ha dicho, ustedes están promoviendo una alianza electoral que integre a los distintos bloques opositores. ¿Cómo se escogería la lista definitiva de candidatos a diputados? Estamos hablando de una negociación política con la otra parte. ¿Por qué nadie le pone el cascabel al gato para decir, así se van a seleccionar los candidatos a diputados? Para alguna gente es un tema tabú, otros dicen que ni siquiera se puede hablar de eso. Bueno, la Unidad Nacional lo ha dicho claramente, Carlos, y hemos estado empujando por eso dentro de la coalición. Y tengo que decir que no ha sido una batalla sencilla porque esa no es la cultura política en este país. La costumbre es que, bueno, que cada partido político hace su lista y no consulta a nadie. Esa ha sido la costumbre. Y en este momento lo que la Unidad Nacional ha estado planteando es que haya una consulta. Por tanto, el proceso a negociar con la Alianza Ciudadana y que ojalá podamos hacerlo, es precisamente que la consulta sea quien diste. Los resultados y los lugares de esas diputaciones no es para sentarnos a negociar y repartir cuántos ella y cuántos nosotros. Bueno, es decir, que también los candidatos que se propongan pues se sometan a una consulta para ver el respaldo popular y para ver el orden en el que vas a colocar a esas propuestas de candidatura. Esa es nuestra apuesta, Carlos. Que la acepten o no, no te lo puedo garantizar porque aquí hemos visto que todo el mundo es susceptible a presión y hay presión, hay presión para que haya un proceso democrático de selección y para que haya una consulta que ayude a armar esa lista. Mientras tanto, sabemos que ya hay un dictamen exprés del Frente Sandinista que controla la Comisión Parlamentaria sobre su reforma electoral y que también hay siete nombres que hasta hoy se mantienen en secreto de magistrados del Frente Sandinista para seguir controlando el Consejo Supremo Electoral. ¿Cómo valora la coalición, la expectativa que existía en algunos de que este proceso pudiera conducir a alguna clase de reforma electoral creíble? Bueno, en primer lugar, Carlos, como coalición nacional no hemos colgado los guantes. Lo que Ortega quiere es precisamente eso. Ah, ya no es posible un proceso electoral porque ya Ortega dijo cuál es el retroceso en materia de reformas que intenta imponer. La coalición ha dicho no, este es momento para seguir empujando, denunciando en primer lugar esa pretensión de Ortega con una reforma que en primer lugar inhibe candidaturas. Es decir, cualquier persona según su voluntad, la voluntad de Ortega y de Murillo, puede ser tildado de traición a la patria, inmediatamente inhibido. Segundo, no solamente no reconoce la posibilidad de observación electoral, sino que además la deja a un nivel de acompañamiento. Por otro lado, le da poderes a la organización, al brazo represor de ellos, que es la Policía Nacional, al brazo represor institucional, para seguir reprimiendo. Sigue controlando las estructuras de la Junta Receptora de Votos. Es decir, eso es, para la coalición, es un absoluto intento de bloquear y de que nos desanimemos. Y pues no, estamos haciendo todos los esfuerzos a nivel internacional, como vos sabrás en mayo, el Consejo Permanente se va a reunir, el Consejo Permanente de la OEA, y estamos haciendo todos los esfuerzos para denunciar al régimen en relación a esta pretensión de reforma, para exigir las reformas electorales que necesitamos para un proceso electoral y para demandar la liberación de los presos y las presas políticas y la libertad de movilización, Carlos, para que vos puedas tener, poder cubrir lo que pasa en las elecciones y el periodismo independiente, para que yo pueda salir de mi casa e ir a ejercer mi derecho al voto. La decisión final de ir a elección o simplemente de convocar a una protesta y no participar en el proceso electoral, ¿la tomará la UNAP por su lado, la coalición en conjunto o la coalición y la Alianza Ciudadana? ¿O puede ser que cada quien decida, se enfrente a ese dilema por su propia cuenta? Como unidad nacional, lo que hemos dicho es que seguimos organizándonos y seguimos en nuestro proceso interno como si vamos a elecciones. Y hemos dicho también dentro de la coalición que no es momento para detenernos, que hay tiempo para seguir empujando y que estamos decididos por la unidad. Y eso es lo que han dicho también las organizaciones, parte de la coalición. La toma de decisión sobre ir o no a elecciones probablemente la vamos a tener que tomar por el mes de junio, pero no en este momento. No vamos a colgar los guantes y seguimos fortaleciéndonos y organizándonos y abiertos y abiertas a la posibilidad de una alianza electoral. Mientras tanto, la coalición va por un carril seleccionando a su candidato o candidata presidencial, la alianza ciudadana va por otro, van en caminos separados. Para alguna gente, esta es una señal de una división irreversible y todavía hablan de la posibilidad de alianza electoral. Hay algo que puedan hacer en conjunto, hay acciones, hay alguna posibilidad de que entre estas dos fuerzas que no se ponen de acuerdo para una alianza electoral y para escoger candidatos puedan concertar alguna clase de unidad en la acción para enfrentar el Estado policial. Bueno, en relación a que existe la posibilidad, claro que le existe, que hayan dos candidatos, uno en cada bloque, nuestra propuesta como unidad nacional dentro de la coalición es que si eso llega a ser una realidad, si tenemos dos candidatos que se sometan a una encuesta en donde incluyan estos dos nombres, y sea vinculante. Esa es nuestra propuesta. Es decir, nuestra propuesta no es que hayan amarres y voz de vice, no, que haya una nueva consulta para poder definir eso y que esa candidatura sea un factor de unidad. En relación a la posibilidad de concertar acciones, pues es lo que hemos estado intentando, Carlos, como te he dicho, desde la unidad y desde la coalición hemos hecho ingentes esfuerzos públicos y privados para poder entrar en conversaciones. No ha habido forma por parte del otro bloque, pero el hecho de que hayamos caminado un pasito mínimo en relación a un comunicado conjunto la semana pasada, pues lo vemos como positivo. Pero la gente dice, bueno, firmaron un comunicado, otro comunicado, pueden hacer cosas juntos, pueden actuar, pueden ejercer actos de presión frente al Estado policial, frente a la falta de una reforma electoral. Sí, podemos, pero no hay voluntad. Esa es la diferencia. Claro que podemos y deberíamos, Carlos, pero no ha habido voluntad. Y vuelvo a insistir, la voluntad ha estado de este lado. Y mientras eso no lo podamos lograr, pues no nos podemos detener como coalición. Y por eso hemos estado haciendo las distintas acciones y comunidad también para presionar y también acciones mínimas de movilización, pero que desestabilizan al régimen. Y seguimos insistiendo y tocando la puerta del otro lado. Ciertamente la gente tiene razón. Sí, aquí hay una falta de voluntad que es realmente vergonzante para la voluntad popular, si es cierto. Pero no nos podemos como coalición detener. Seguimos intentándolo, pero no nos vamos a detener. Porque es lo que quiere el régimen, que nos paralicemos. Y no lo vamos a hacer. No es el momento. Eso es lo que dice Tamara Dávila de la coalición nacional. Continuamos con Lester Alemán, de la Alianza Universitaria Nicaragüense Aún, que forma parte de la Alianza Ciudadana. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial, para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. El domingo pasado celebró su primer congreso nacional, la Alianza Universitaria Nicaragüense Aún, que forma parte de la Alianza Ciudadana. Mi colega Elmer Rivas conversó con Lester Alemán, uno de los voceros de Aún, sobre el papel del movimiento estudiantil universitario en la crisis política nacional. Y nos cuenta la historia. Gracias Lester por conversar con la audiencia de esta semana. Hace año y medio regresaste del exilio para reintegrarte en Nicaragua a la lucha cívica, para reintegrarte al movimiento estudiantil universitario. ¿Estás libre para movilizarte o vivir bajo asedio? Mira, yo regreso a Nicaragua después de haber tenido una agenda de incidencia política a nivel internacional. También era un trabajo con la diáspora. Y regresar no significaba conectarme o reconectarme. Es decir, yo me fui conectado y regreso conectado. Y cuando regreso, sufro nuevamente, igual que muchísimos, el estado policial de facto, que impere Nicaragua. Hasta el día de hoy nada ha cambiado. Lo repetí al momento de llegar al aeropuerto y dije, nada me acompaña, nada me protege, no tengo chalecos antibalas, nada más mi fe. Y obviamente, en algunas ocasiones, ha servido estar con personas, acompañados, y en otros casos, obviamente, ser expuesto totalmente. La rebelión de abril que estalló en las universidades, en la UNAM Managua, en la UNAM León, en la UPOLI, en la GRARIA, en la UCA, en la UNI. ¿Qué pasa ahora con el movimiento estudiantil? O sea, ¿qué incidencia tiene el movimiento estudiantil hoy en los campos universitarios? Bueno, yo reconozco plenamente la organización que nace a raíz de las universidades, mas no fue la única en los primeros días de abril. Hay que reconocer, en este caso, yo que formo parte de AUN, nuestra organización fue planteada para jóvenes estudiantes y jóvenes que no eran estudiantes, por distintas razones. No haber sido parte de los pocos que entrábamos a la universidad, no tener las condiciones para llegar ahí, o aquellos jóvenes que estaban topándose ya con el área laboral. O es que estaban en el desempleo, por supuesto. Pero, ¿qué incidencia tienen en este momento? Es decir, UNEM, el FSLN, recuperó el control político dentro de los recintos universitarios. Yo soy del criterio que no me gusta limitar la incidencia del joven nicaragüense al recinto. En este caso, dentro de la Universidad Centroamericana, nunca hubo UNEM, pero intentaban, por otros nombres o grupos, intentar controlar los estudiantes o los sindicatos, etc. Pero, a partir de ahí, nosotros entendimos plenamente de que la incidencia la ibas a hacer en el espacio donde te organizaras. Hoy comprendo que muchos de esos movimientos estudiantiles, que nacimos nombrándonos movimientos universitarios, estudiantiles y juveniles, hoy estamos en espacios ya políticos plenamente. Algunos han reconocido, por ejemplo, que su lucha va a determinarse únicamente en el área educativa, y otros hemos comprendido que somos más integrales. Entonces, ¿en cuáles espacios, en cuáles sectores, tiene incidencia o tiene capacidad de resistencia el movimiento estudiantil universitario? Mira, hemos trabajado con distintas organizaciones estudiantiles y universitarias, como aún. Hemos establecido diálogos, acuerdos, y eso para nosotros es, de manera tangible, la unidad de los estudiantes. ¿Cuáles son hoy los espacios? Hoy, nosotros, a pesar de ser una organización autónoma, el domingo pasado lo demostramos, nuestro primer congreso como aún, justamente era para demostrar que somos una organización autónoma, una organización que hemos estructurado en todo el territorio nacional, y que estamos involucrando a jóvenes también urbanos, jóvenes de la ruralidad, y jóvenes estudiantes como no estudiantes. Nuestra incidencia, además de nuestra organización, que es un peso real, está también dentro de la Alianza Cívica. La Alianza Cívica a nosotros no nos ha absorbido, más bien hemos generado capital a la Alianza para poder estar en el tiempo, ya tres años, de habernos conformado, porque nadie lo hizo, todos nos pusimos de acuerdo. Ahora, dentro de la Alianza Ciudadana, invirtiendo nuestra energía y no hemos sido absorbidos. Hemos estado no siendo parte de la indumentaria, sino siendo parte del mecanismo de selección de candidatos, siendo parte de la organización territorial, siendo parte de los acuerdos con otras organizaciones, siendo parte de los que establecen diálogos, de los que servimos muchas veces hasta como bisagra entre las generaciones. Sí, hay mucha limitante, el MER, y en este caso es pensando que si este chavalo llega, viene a quitarme y yo tengo más experiencia que él. Entonces, hoy la mayor lucha que libramos es para no entender que estamos desplazando a nadie. El congreso que vos mencionás, el Congreso Nacional de la Alianza Universitaria Nicaragüense, que fue precisamente el fin de semana pasado, vos dijiste, los jóvenes nos estamos preparando para la contienda electoral. ¿Para qué escenario se están preparando? Estoy consciente de que nos debemos estructurar para un proceso electoral difícil, en el que hemos demandado reformas electorales que garanticen transparencia, seguridad, pero sobre todo, no a nosotros, sino al electorado, confianza. Así que nos estamos preparando para tener incidencia en la alternativa que gane y, por supuesto, nosotros ser parte de la organización territorial, ser parte de las personas que están en el andamiaje de la alternativa, como también nosotros, desde aún hemos insistido. Los jóvenes somos creyentes de que los jóvenes deben estar en los espacios de elección popular, por derecho y, sobre todo, por responsabilidad. Bajo el estado de sitio policial que hay en el país, ¿crees que existen condiciones para ir a unas elecciones libres, justas y transparentes? Me baso a hoy, yo no estoy totalmente cómodo con lo que enfrentamos día a día los nicaragüenses, pero yo me estoy preparando sin anticiparme al escenario de que conseguiremos reformas electorales, de que conseguiremos, por supuesto, finiquitar la opción, en este caso, la Alianza Ciudadana, en la que estamos invirtiendo nuestra energía, como la plataforma que va a converger a las demás estructuras para ganar. Hasta el momento parece totalmente inhóspito enfrentarnos a un escenario electoral, pero también soy del pensamiento de que hay que agotarlo, porque me parece infructuoso desde hoy estar hablando de la abstención, me parece infructuoso estar hablando hoy de no llevar a los nicaragüenses a un proceso electoral y me parece infructuoso hoy declararme ya en derrota. Nosotros estamos claros de que el escenario es muy difícil, por tanto hemos demandado las reformas electorales que sabemos que se tienen que arrancar, porque por buena voluntad no te la va a entregar, y luego de eso está cómo te preparas para ese escenario. ¿Y cómo van a arrancar las libertades que han sido coartadas? ¿Qué propone aún y el movimiento estudiantil universitario para desmantelar el estado de sitio policial? ¿Tienen un plan de acción? Mira, el plan de acción lo primero va a pasar por algo que parece en algún momento hasta cliché. que cumplan el acuerdo firmado en la negociación de marzo del 2019, donde prácticamente daban el beneficio de los derechos y la garantía a los nicaragüenses. En este estado policial, por supuesto, sabemos que genera mucha preocupación, está generando sobre todo mucha desconfianza. Por tanto, si hay del otro lado una búsqueda de legitimidad en su proceso, tienen que permitir la libre movilización, van a tener que permitir el proselitismo político, van a tener que permitir el proceso de organización. Pero yo, como parte de la oposición, no me puedo inmovilizar, por lo que no me permitan hacer hoy. La verdad, creo que yo tengo que actuar, y he insistido mucho, fuera de los cálculos de Ortega. Ortega quiere, además de fraccionarte, por una u otra razón, por segunda ocasión, quiere que te regreses a tu casa y no desbatallas. Vos comentaste hace unos días en tus redes sociales, ¿no les aconsejaría a otros jóvenes que se vayan del país, les animo a persistir y a organizarse? ¿Pueden hacerlo bajo estas condiciones que vos estás describiendo, bajo este estado represivo? El espíritu de mi mensaje nunca fue una obligación. Nunca fue privarle del sueño y de las oportunidades que los jóvenes tengan. Reaccioné a una táctica que parece apartar a los jóvenes de este cambio político. Lester, sin embargo, eso acarrea costos. Vimos recientemente la denuncia de la joven Valesca Sandoval, exatrincherada de la gran Guanagua, que fue secuestrada y golpeada por la policía después que retornó de Estados Unidos. Todos estamos expuestos. Hemos visto el interrogatorio en las aduanas, en los aeropuertos, en las calles, la militarización que existe. Pero, como joven, yo me pongo a pensar también, parte de esos reprimidos y perseguidos, que si no hago el cambio hoy, ¿quién lo hará por mí? Porque yo comprendo mucho la dificultad que enfrentamos, porque vengo de esa realidad. Yo no estoy desde un privilegio hablando. Vengo igual de realidades a las que los jóvenes nos enfrentamos desde que salimos de la universidad, desde que entramos o desde que no llegamos. Es decir, venimos de los barrios donde también se vive exposición total al secretario político, se vive exposición total al aparataje del Frente Sandinista, de lo cual yo no le puedo dejar la cancha libre y abierta, para que el próximo 7 de noviembre Ortega se proclame ganador. Hablemos de la unidad de las fuerzas opositoras. La Alianza Ciudadana a la que pertenece o a la que está suscrita aún está escogiendo a sus candidatos, la coalición nacional lo está haciendo por separado. ¿Pueden de esta manera ejercer presión al régimen de Ortega? Mira, hemos sido muy creyentes desde aún, insistimos, cuando íbamos a acercarnos a la firma de la Alianza Ciudadana, en que este acuerdo justamente debía ser incluyente, transparente y competitivo. A mí lo que me preocupa es que solo un mecanismo se hizo público. Entonces, para mí, lo que es público y lo que es transparente es lo que existe. Y a partir de ahí, es que nosotros dijimos, como organización joven, independiente, vamos a apoyar a los candidatos que se inscriban en el mecanismo de selección, que nos pareció totalmente alcanzable y razonable. ¿Pero desunidos? ¿Pueden hacer presión al régimen de Daniel Ortega? Nosotros entendemos que no nos vamos a prestar ni a dividir el voto, ni a ser parte del escenario que fracciona. ¿Qué es lo que sucede? Al final de cuentas, establecimos cercanías, se establecieron métodos de diálogos, etc. Y entendimos que seguían dando vuelta detrás de quién era el partido político o el vehículo para trasladarnos. Entonces, si no te lograbas poner de acuerdo en el vehículo, parecería ser que en otros puntos no coincidías. Entonces, nosotros dijimos, bueno, que se avance en el mecanismo. Y ahora lo que esperamos, al final de cuentas, que si no fue unidad a raíz del mecanismo, que sea unidad a raíz del vehículo. Porque sí estamos preparándonos para ganar. Y sí nos vamos a unir para ganar. Con las organizaciones plenamente que estén dispuestas. Porque yo te digo, la necesidad que hay, sí, de que los dos partidos políticos que hoy posiblemente se ven como vehículo, pues los dos partidos políticos tienen lo más sencillo, firmar una alencia electoral. Y Kitty Monterrey, la presidenta de Ciudadanos por la Libertad, ha afirmado que la unidad debería de ser en torno a su partido. ¿Debería de darse de esa manera la unidad? Para mí, sin ser relacionista de nadie, insisto, la unidad es a base de acuerdos, de compromisos y de escenarios. Lográs unir a otras organizaciones de acuerdo a tu escenario, en este caso es el electoral, sumate. Lográs unir a aquel que está de acuerdo con vos, de que sea el vehículo, no el más indicado, sino de todo lo que había, el mejor, sumate. El precandidato Juan Sebastián Chamorro dijo en una entrevista en este mismo programa que él abogaría por la competencia de un candidato único entre el que salga electo de la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional. Sin embargo, Kitty Monterrey descartó o afirmó más bien que no negociarían con otro candidato externo al electo en la Alianza Ciudadana. ¿Ustedes apoyarían el proyecto político de CxL si no hay unidad de ambos bloques opositores? Nosotros como organización joven hemos insistido, vamos a apoyar a los precandidatos que se inscribieran en la Alianza Ciudadana, lo dijimos en enero. Pero ustedes, el movimiento estudiantil, la Alianza Universitaria Nicaragüense, apoyaría, iría a unas elecciones con dos bloques opositores en una contienda electoral. No queremos que alguien se autoproclame candidato cuando no ha pasado un concurso, una competencia, porque al final de cuentas, lo que hemos estado criticando tanto por años es el dedazo. Nosotros vamos a apoyar lo que fue transparente, lo que para nosotros es competitivo, invertimos nuestra energía, se presentó el mecanismo de selección, se hizo público, algunos se inscribieron. Hoy sabemos perfectamente que a partir de ahí inicia lo que sería la pre-campaña para seleccionar al candidato único. Al final de cuentas, el escenario que tenemos por enfrente es alcanzar las reformas electorales y acordar si se compite o no en el proceso electoral, pero para ello nos estamos preparando. Lester, pero esta división política también se reproduce en el movimiento estudiantil. ¿Pueden los jóvenes y los estudiantes dar un ejemplo de unidad o solamente están reproduciendo la misma política tradicional de la que tanto critican? Nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho con otras organizaciones estudiantiles. No nos hemos puesto una camisa para decir que estamos unidos. Nos hemos limitado plenamente a atacar a aquellos grupos jóvenes que están en otra organización o que son parte de otra estructura sombría. Para mí, creo que esa es la primera muestra de que en jóvenes no hay agresión o de que en jóvenes hay una voluntad de trabajo. Muchos jóvenes que estuvieron en la primera línea en la lucha cívica, en la resistencia cívica de 2018, como Maya Coppens, Nairobi Oliva, Giancarlos López, Edwin Carcache, entre muchos otros, se retiraron. ¿Por qué se retiraron? ¿Se ha debilitado el movimiento estudiantil universitario? Hay que ser muy razonables con las decisiones que cada individuo toma. Yo respeto plenamente aquellas que fueron muy personales y en las que conocí uno de los casos de que ya no podía lidiar con lo que la lucha te demanda. ¿Se ha debilitado el movimiento estudiantil universitario a raíz de eso? No, porque no estamos sopesando rostros. Estás sopesando hoy que tu fuerza te la da la organización. Creo que hubiese sido mezquino pensar que los movimientos estudiantiles se sostenían por tener a una figura mediática dentro de sus filas. Hoy los movimientos jóvenes o estudiantiles han establecido también una mayor claridad sobre la organización. Lister, ¿cómo van a escoger los candidatos a diputados en la Alianza Ciudadana? Nosotros establecimos una línea roja, y lo hablábamos esto con el Partido Político Ciudadanos por la Libertad, de que la primera o la segunda discusión plática, negociación, con una organización que viniera a sumarse a la Alianza o que ya estuviera dentro de la Alianza Ciudadana, fueran las diputaciones. Porque no podemos hablar de diputaciones cuando todavía tenés en vilo si participás o no. Y eso será nuevamente un reacomodo como el que hoy estamos presenciando por el candidato o candidata a la presidencia. Así o peor será el momento de la discusión de diputados. Pero la presidenta de CxL en este mismo programa dijo que sí, lo habían conversado, pero no lo querían dar a conocer. ¿En este momento hay una cuota especial de candidatos a diputados para CxL por ser el dueño de la casilla? No, no ha sido público. No se pretende presentar antes de no pasar por el concurso de los candidatos a la presidencia. Nunca se ha presentado esa misiva de que yo tengo el poder y vos no. O que vos sos débil y vos sos fuerte. Creo que eso cuando ya reunís a las organizaciones que van a ser parte de tu Alianza es donde viene la discusión plena de ya el mecanismo establecido que puede tener reservas o discusiones naturales. Como es el ejercicio democrático, es decir, podemos hacerlo aún mejor. ¿Y aún va a postular candidatos a diputados jóvenes? Nosotros tenemos como un eje dentro de la organización aún de que los jóvenes debemos estar en procesos o en cargos de elección popular por derecho y por responsabilidad. Esto siempre y cuando uno se siente en la capacidad con las habilidades y sobre todo con el conocimiento previo para poder establecer y desempeñarse de la mejor manera. Yo que me he movilizado con los jóvenes al territorio hay muchísimo interés en el proceso electoral. Muchísimo. Que a mí me queda asombrado porque también ellos son víctimas del Estado policial pero tienen una vocación electoral de decir vamos a darla toda el 7 de noviembre. Para nosotros como jóvenes estamos muy conscientes de que en su momento si hay jóvenes interesados tendrán que nombrarlo y ese es el llamado que hemos hecho tendrán que definirse. ¿Verdad? Si quieren o no participar. ¿Y vos vas a lanzar tu candidatura a diputado? Yo, la verdad, nosotros no estamos estableciendo si vamos o no a tirarnos a un cargo de elección popular. Queremos invertir toda nuestra energía en fortalecer la alianza que hemos establecido a partir de mayo a partir de marzo, perdón y posteriormente a eso discutir lo que se nos viene. Cuando ya exista candidato único cuando ya existan las condiciones o no del escenario creo que ahí vamos a tener que nombrarlo y se hará público. ¿Sí, sí o no? ¿Te gustaría? Yo lo que he dicho desde el preciso momento que yo me involucré en este proceso en abril es que quería un cambio total. Y lo que he nombrado siempre que en algún momento fue señalado me criticaron por haber dicho que yo quería ser presidente de este país. Pero si es que eso es un sueño que tengo de niño. Y nunca he tenido la gana ni me he trasnochado por el pensamiento. La verdad que yo digo las aspiraciones que todos los jóvenes tengan son tan sanas como aquel primer principio de ser nicaragüenses. Y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La ceremonia de los premios Oscar guardó su mayor sorpresa para el final cuando Anthony Hopkins se llevó el premio por su actuación como un patriarca enfrentando el declive de sus capacidades cognitivas por su avanzada edad. Veamos las escenas de El Padre. Manos nicaragüenses familias trabajadores Ey, ese no es Anthony Hopkins interpretando a un viejo senil es Daniel Ortega y no está actuando. Este 30 de abril Daniel Ortega salió a celebrar el Día de los Trabajadores y de paso se recetó un largo fin de semana de azueto porque lo único que él respeta son los feriados. El acto inició con el peor número de karaoke en la historia del karaoke. Ah, la internacional. Ese himno del movimiento obrero que tantas organizaciones alrededor del mundo han hecho propio. Es irónico considerando que la internacional socialista expulsó al FSLN de sus filas en enero del 2019. El virus más terrible que se ha instalado en el planeta es el virus del capitalismo. Vaya, parece que el coronavirus contrató al comandante Ortega para que le haga control de daños a su imagen pública desviando la atención de la gente hacia otros males. Justo cuando el mundo entero enfrenta un mortal repunte de la pandemia. Solo en nuestro país decenas de colegios privados y universidades han suspendido actividades presenciales. Pero claro, desde el primer día este gobierno ha minimizado el impacto de la pandemia. Capitalismo salvaje que fue el que puso de moda el tráfico de personas. Primera vez que escucho a ese crimen descrito como moda. Pero, ¿por qué Ortega estará denunciando la esclavitud precisamente en este momento? grandes empresas de transporte marítimo sobre todo británicas lograron hacer mucha riqueza. Claro, esta semana Inglaterra anunció sanciones en contra de Francisco López, el tesorero de la familia Ortega Murillo. Por eso le está sacando la contabilidad del amor del siglo XIX. La esclavitud se practicó también en los Estados Unidos. O sea, la llamada democracia norteamericana nació con la esclavitud. Y por eso, 186 años después de la abolición de la esclavitud que tuvo lugar en 1865, Estados Unidos no puede sancionar a un criminal de lesa humanidad como Daniel Ortega. Pero es justo eso lo que va a pasar ahora que la ley renacer llegó al Congreso para ser aprobada. Pero trataban a los obreros casi de la misma forma que trataban a los esclavos. Se dieron las demandas de los trabajadores cuando eran sometidos a jornadas de trabajo de 18 horas. Como los secretarios personales de la vicedictadora. Y de ahí nace el primero de mayo. Porque dijeron a partir del primero de mayo se acabó la jornada de 18 horas en todo el territorio norteamericano. La protesta de Haymarket en Chicago en 1886 planteó la demanda de la jornada de 8 horas. Pero no fue sino hasta en 1938 que se convirtió en una ley para todos los Estados Unidos. Empezaron a ser agredidos por las fuerzas del orden como se le llama al servicio del capital. disparándose a los trabajadores asesinando a los trabajadores encarcelando a los trabajadores una represión brutal. Eso suena como la brutal represión que Daniel Ortega y sus secuaces desataron contra universidades barrios de Managua y Masaya y el resto del país en el 2018. Llevaron a juicio más de 30 40 dirigentes pero al final 8 dirigentes sometidos a un juicio atacados de forma brutal por todos los medios de comunicación al servicio del capital. Eso suena como cuando los presos políticos son presentados como reos comunes por la policía ante los medios oficialistas al servicio de la dictadura. Enjuiciaron y los condenaron y los condenaron a la pena de muerte. Sí y su dictadura ejecutó sumariamente a personas con francotiradores que disparaban a matar. Pero siga siga que no se atrevieran a levantar la voz en contra del capital en contra de los ricos porque entonces ahí estaba el instrumento de muerte de los ricos para asesinar a los trabajadores y asesinar no solamente a la hora de las manifestaciones sino que asesinar conforme a las leyes establecidas por el capital. ¿Saben? Ese problema de que Daniel Ortega y Rosario Murillo se quejan de las cosas que exactamente ellos hacen puede llegar a ser muy confuso. y quiero aquí leer quiero leer ¿seguro? El suspenso me va a matar. Fíjense lo que dice aquí es preferible la muerte que la miseria no recuerda el poema de Darío donde está dialogando el buey con el toro está hablando del poema la gesta del coso. Y un largo diálogo entre el toro y el buey y al final cuando ya están pidiendo otro toro otro toro y va a salir el toro entonces el toro le dice al buey y que más terrible que la muerte le dice entonces le responde el buey más terrible que la muerte el yugo supongo supongo que tenemos que estar agradecidos de que el comandante nos habló de qué va el poema en vez de tratar de declamarlo aquí está la foto de ellos ocho héroes de Chicago a ver si lo agarra la televisión tres canales de televisión y esto es lo que hacen para tener gráficos en pantalla entonces aquí vemos cómo está siempre ahí oculta la maldad de los que asesinaron a los obreros allá en los Estados Unidos por lo menos en Nicaragua la maldad no está oculta cuando le ronca la gana se sube en una tarima y da discurso en cadena nacional de televisión Daniel Ortega se despidió justo antes de que Gustavo Porras cayera al suelo desmayado por el sueño el partido C4L cerró su proceso de inscripción de precandidatos presidenciales que al final incluye a Juan Sebastián Chamorro Arturo Cruz Noel Vidaurre y Américo Treminio en la acera de enfrente la coalición nacional acordó elegir a su candidato a través de una encuesta de largo alcance los seis candidatos en competencia son María Eugenia Alonso Félix Maradiaga Miguel Mora Jorge Enríquez Luis Fley y Medardo Mairena mientras tanto Cristiana Chamorro aseguró que esperará a que se defina una casilla única entre el PRD y C4L ¿será que todo esto quiere decir que estamos más cerca de tener un candidato único de oposición? No habrá competencia entre el candidato que salga de la Alianza Ciudadana y el posible candidato que salga de la coalición nacional No, porque no puede haber Espera sentada Cristiana Pero, ¿por qué C4L mantiene esta posición que puede dividir el voto opositor entre dos candidatos? Mis posiciones yo sé que son duras pero esa dureza no es en contra de la unidad todo lo contrario la dureza que se refleja y vos que me conocés y sabes que no no soy dura se trata de mantener principios y valores Y parece que esos principios y valores incluyen tratar de controlar la libertad de expresión La directiva de C4L se tomó la molestia de redactar una carta para quejarse de esta caricatura de Manuel Guillén publicada en el diario La Prensa Porque en el tercer aniversario de la rebelión de abril al inicio de una campaña electoral que tiene que librarnos de una dictadura sangrienta sin un candidato único de oposición definido y más de 100 presos políticos secuestrados en las cárceles es importante tomarse el tiempo para regañar a un caricaturista por manifestar una opinión porque eso es lo que es esta caricatura una opinión ¿A quién me recuerda ese afán por controlar el discurso público? Ah sí a Daniel Ortega a los nueve comandantes Arnoldo Alemán Daniel Ortega de vuelta Rosario Murillo en fin así que no se preocupen por ese cambio que C4L puede traer algunos de sus principios y valores son muy familiares para los nicaragüenses Para finalizar Nicaragua diseña cimenta su fama como el evento de modas con la conciencia ecológica más desarrollada del mundo entero El pasado domingo San Juan del Sur se vistió de escombros para el evento resort Parece que en este resort hubo un terremoto ¿Alguna vez han visto a Camila Ortega vistiendo un traje de Nicaragua diseña? ¿Por qué no se pone ella el andamio caído? O mejor aún que se lo ponga su mamá Buenas noches Así llegamos al final de esta semana un programa patrocinado por Café Selecto Reserva y recuerden que pueden bajar de forma gratuita en confidencial.com.ni el libro digital Los Crímenes de lesa humanidad de la dictadura Ortega Murillo Gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal Y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica Síganos en Twitter a lo largo de la semana Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 Nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche Buenas noches ¡Gracias!